Méndez, técnico de Unión, que estaba levantando los últimos partidos y ha ganado, renunció y al mismo día lo confirman de Vélez para dirigir Vélez. No, y el comunicado de Unión. El club atlético Unión comunica que Sebastián Méndez renunció de manera unilateral e indeclinable a su cargo de entrenador para tomar la dirección técnica del club Vélez Arfiel. La decisión intempestiva de Sebastián Méndez nos genera una gran decepción, al igual que el accionar de Vélez Arfiel, contactando a un entrenador que está en plena competencia y que tiene contrato vigente con otro club de la misma liga y torneo. Ante esta situación y habiendo agotado todas las posibilidades de convencer a Méndez, se iniciarán gestiones para la contratación de otro cuerpo técnico. Acá hay algo del lado de Vélez y del lado de Méndez. Una oportunidad porque tiene un sentido de pertenencia a Vélez, ya estuvo como jugador y dice, che, es una oportunidad para ir. Del lado de Unión, primero lo dejás hecho mierda al club, creyendo que Vélez es más grande que Unión, punto uno. Él mismo dijo, y ahí el pez por la boca muere al final, él en una declaración dijo que bancaba y que se tenían que sostener los proyectos en el fútbol argentino. ¿Y cómo? A la que la primera te ponen un poco más de guito, tenés una oportunidad de irte a un club mejor, te vas, ahí es donde creo que está mal. Ahora, yo no voy a decir si es de Leal o no de parte de él porque hay que ver por qué tomó esa decisión. Para mí es una falta de respeto, primero. Quizás querés salvar a Vélez en algún punto, pero igual también está mal porque tenés un compromiso con otro club. No, y no solo eso, el contexto de que los dos hoy son competidores rivales. Para mí lo que termina de hacer Méndez es alimentar a que muchos clubes, cuando tengan que echar técnicos porque no le rinden en cinco partidos, lo van a hacer. Lo que hizo Méndez es que está muy mal. Te contrató un equipo, te dio la confianza para sacarlo adelante. Lo estaba sacando adelante. No te motiva que estaba sacando adelante un equipo. Le ganó 3 a 0 a Independiente Unión este fin de semana. Ojo, se puede recontra quemar ahora. Tu sueño dirigir a Vélez. Este Vélez era tu sueño, Méndez. Para mí lo que hizo Méndez es cagarse en un club que lo contrató. Confió en él y aparte también, lo que dije, lo vuelvo a insistir, complica a todos sus colegas. Como siempre, yo pienso que es sencillo eso. O haces honor a la palabra o haces honor al sentimiento. Yo hago honor a la palabra y la cumplí siempre. Si yo tengo un contrato, lo termino. Y hay una palabra que no se usa cada vez menos en la Argentina, que es importantísima, que es ética. Más allá de la oportunidad, el tren, no sé si pasa varias veces en la vida o no, para Méndez, como decías vos, por ahí el sueño de él era dirigir al club del que es hincha, porque Méndez es hincha de Vélez. Digo, no puede pensar también que estoy en unión, que es una papa caliente. Pierdo dos partidos, estoy por maravacar. Por eso dije los sentimientos. Vos podés ser hincha de Vélez, lo que quieras. Yo soy de River, pero si tengo una palabra con Huracán, con Chacarita, con Boca, que sea, yo cumplo la palabra con el que sea. Después están los sentimientos de River. Primero está la palabra. No tenés palabra, no sos persona. Pero vos podés ser una cláusula del contrato, dirijo hasta que me venga a buscar River. No, termino, primero voy a pensar en seguir en donde estoy, ¿cuándo se termina el contrato? El año que viene, cuando se cumple la fecha, tres días antes me pongo a pensar qué quiero hacer. Si arreglar, no arreglar. No, no, si Unión me quiere, voy a pensar si Vélez me quiere. Digo, voy a escuchar fuerte, la verdad me gustaría dirigir Vélez, ahí no estaría mal.